Los homenajes al concejal Fernando Albán no solo se registraron en Venezuela. Hoy en Madrid se reunieron decenas de venezolanos en la Puerta del Sol para rendir un homenaje a este hombre que perdió la vida. Recordaron el trabajo que realizó en busca del restablecimiento de la democracia en Venezuela. También criticaron la versión oficial de su muerte. Entre los presentes varios políticos españoles que exigieron una investigación independiente. Marcelo Moncayo con la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. En España no cesan las reacciones luego del fallecimiento del concejal venezolano Fernando Albán. Esta noche aquí en la Puerta del Sol políticos españoles y venezolanos rechazaron su muerte. La Puerta del Sol en Madrid acogió a decenas de venezolanos que quisieron recordar al concejal de Primero Justicia, Fernando Albán. Algunos lo conocieron personalmente y pudieron dar fe de su constante trabajo como opositor del régimen venezolano. Por eso para ellos no es creíble la versión oficial que asegura que Albán se suicidó lanzándose del décimo piso del SEBIN. El que tiene fe no se suicida. Fernando fue asesinado por el régimen. Y así como Fernando Albán que venimos a denunciar hoy porque el régimen se extralimitó al asesinarlo y después tirarlo de un piso 10. Es los miles y miles de venezolanos que están muriendo de hambre todos los días. Pues yo estuve con él en Nueva York hace 10 días y formaba parte de la delegación que fue a Naciones Unidas a pedir más sanciones, a pedir presión, a pedir una salida a Maduro. Y fue el único de la delegación que volvió. Y no es casualidad que lo agarraron a Maiketía y pasó luego lo que pasó. Así que eso es un mártir, un héroe por la democracia. Entre los venezolanos, varios políticos españoles que exigían la salida de Nicolás Maduro del poder, a la vez que pedían al gobierno español, se una a los países que denuncian al gobierno chavista ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. No puede quedarse ni un minuto más Maduro. Y tampoco con la complicidad de alguien que se ha convertido en el auténtico tonto útil de la dictadura de Maduro, como es el presidente Zapatero. Alguien que hace esas declaraciones diciendo que lo primero que tenemos que darle es un voto de confianza, no puede estar ni un minuto más. Yo como español me avergüenza que este señor haga una sola declaración. Tiene todo mi respeto como presidente del gobierno español, pero no puede hacer ni una sola declaración más respecto a Venezuela. Está perdiendo la cara de todos los españoles cada vez que hace una afirmación sobre Venezuela. Maduro hace tiempo que demostró a la ciudadanía que es un asesino, disparando contra su pueblo, dejando al pueblo morir de hambre, dejando al pueblo caer en la miseria. Es un asesino repugnante que ahora ha atacado a un concejal que se dedica a hacer política y defender las libertades más básicas, que es lo principal que tenemos que defender todos. El encuentro en la Puerta del Sol que buscaba recordar quién fue Fernando Albán terminó con música venezolana, interpretada por artistas que también tuvieron que emigrar por la crisis de su país. Su talento sacó más de una lágrima a los presentes, muchos de ellos anhelando poder volver algún día a su hogar. Televidentes de la tarde y los ciudadanos venezolanos que participaron de esta concentración aseguraron que volverán a salir a las calles en los próximos días. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid.